Bueno, en materia internacional, Polonia aseguró que el misil que impactó en su territorio no habría sido intencional y que probablemente se trate de un proyectil ucraniano. Noticias que se toman con harto alivio, ¿no? Entendiendo que este había sido un hecho bien riesgoso en las primeras horas cuando se entendía que había un ataque eventual desde territorio ruso hacia uno de los países miembros de la OTAN. Vamos a conversar de este tema junto al académico de la Universidad Autónoma, ex diplomático, Jorge Guzmán. Gracias por el contacto, Jorge. Hola, buenos días. Gracias, Sebastián. Gusto de saludarlos. Igualmente. Bueno, profesor, las últimas informaciones van descartando algunos de los escenarios más riesgosos que se planteaban ayer cuando se supo de este misil que cae en suelo polaco. ¿Cómo interpreta usted las últimas informaciones que se han conocido respecto a lo que está ocurriendo ahí? Mire, yo creo que lo que refleja este incidente es que estamos en presencia de, obviamente, de un conflicto con un potencial de escalamiento muy grande. Hoy día en la mañana en Bruselas el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, explicó que es lo más probable que este incidente se debiera a un accidente, como usted ya lo indicaba y también lo ha dicho el gobierno de Polonia, pero explicó que esto se producía en el contexto de un ataque masivo que hubo ayer desde Rusia a Ucrania. En consecuencia, el que uno de estos misiles hubiera traspasado la frontera polaca, es decir, hubiera ingresado al territorio de la OTAN, era perfectamente posible. Y esto ocurre, Stoltenberg dice que luego de conversar con el presidente de Polonia y con el presidente de Estados Unidos, ocurre porque estamos otra vez en presencia de una guerra de conquista emprendida por el presidente Putin, y que en definitiva este incidente que preocupó a la comunidad internacional en su conjunto, hay que atribuírselo al gobierno ruso y específicamente al presidente Putin. Ahora, lo que yo entiendo es que no obstante que estas informaciones indican, en general la información indica que se trató de un misil de origen ruso, pero disparado desde alguna posición ucraniana, el gobierno de Ucrania está exigiendo ahora participar en las investigaciones para determinar exactamente de qué se trató. Y esto es parte de la guerra de relaciones públicas, de competencia que hay entre Ucrania y Rusia, que al igual que lo que está ocurriendo en el terreno, esta guerra de relaciones públicas entre estos dos países lo va ganando claramente Ucrania. Y ustedes comentaron en CNN Chile, por supuesto, lo que ocurrió en el G-20, en donde Rusia, que es parte de esto, termina abandonando la reunión, y se comienza a hablar del G-19. Entonces, este incidente nuevamente pone a Rusia y al gobierno ruso y al presidente Putin en el centro de la preocupación del conjunto de la humanidad, y yo pienso que además de la seriedad del hecho en sí mismo, que ojalá sea efectivamente un accidente, que desafortunadamente costó la vida a dos personas, no es poca cosa, vaya un poco dejando en claro que la OTAN está lista para actuar. Y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Eso le quería preguntar, profesor, respecto a lo que, poniéndose en un escenario hipotético, pero que de todas maneras se advirtió al inicio, cuando se pensó que este misil había sido responsabilidad de Rusia, en fin, se activó rápidamente una, bueno, reuniones que coincidió además con la presencia de líderes mundiales, ¿no? En ese sentido, preocupaba mucho más, ahora que se conocen más antecedentes, ¿qué efectos puede tener esto? Porque causó la muerte de dos personas, que no es menor, pero fue accidental. ¿Esto cómo se maneja a nivel diplomático? Bueno, es muy interesante lo que ocurrió, porque, a ver, en principio la invasión rusa a Ucrania tenía entre sus objetivos, además del elemento de conquista, producir un elemento de división dentro de la OTAN, para impedir la ampliación de la OTAN, para impedir que Ucrania misma comenzara su proceso de adhesión a la OTAN. Y eso no ocurrió, porque no solamente la OTAN no se dividió, sino que se fortaleció, e incluso se amplió, porque ahora estará a punto de ingresar a la alianza, nada menos que Suecia y Finlandia, que son dos países que además de ser potencias económicas, son potencias militares. Eso en primer lugar. Y en segundo término, lo que ha hecho la invasión de Ucrania en relación con la OTAN, es que la OTAN terminó fortaleciendo con sus fuerzas de tierra y mar y aire, el flanco oriental, como dice el secretario general de la OTAN, el flanco oriental, una cosa que recuerda la nomenclatura de la Segunda Guerra Mundial. Y en este minuto, ofrecia, todos los sistemas de armas y de vigilancia más avanzados del mundo están desplegados en la frontera con Rusia. Y en consecuencia, la posibilidad que tenemos de determinar exactamente qué es lo que ocurrió es muy importante, porque entre otras cosas, hay las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay una serie de aviones muy complejos de vigilancia que están permanentes en el aire, sobre el Báltico, sobre el territorio polaco, exactamente, sobre Bulgaria, sobre Rumania, sobre el Man Negro. Y en consecuencia, existe una vigilancia muy estrecha de los movimientos de las fuerzas rusas. Y por eso que otro elemento también que puso sobre la mesa Stoltenberg esta mañana, es que por el momento la OTAN no tiene ninguna indicación de que Rusia esté preparando una operación militar en contra de algunos de los países miembros de la OTAN. Y eso es importante. No obstante, Stoltenberg, que es un socialista noruego, el body language, como se dice generalmente, cuando uno observa la manera en que el secretario general explica todo esto, uno observa que él es un poco la representación de un enorme fastidio que existe no solo en la OTAN, sino que en general en Europa, porque hay países europeos que no son de la OTAN, pero existe un enorme fastidio por Rusia, porque esta es una guerra no solamente de conquista injusta, una violación de la Carta de Naciones Unidas, una violación del derecho internacional, una violación de los derechos humanos, violación, por supuesto, de los derechos de todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Sino que además este incidente ayer pone de relevancia, una vez más, que estamos en presencia de una situación extremadamente peligrosa. Sí. Jorge, pero la forma en la que se reacciona precisamente ante ese escenario, ¿fue la adecuada o la correcta en términos de la respuesta política o incluso militar? Sin duda. Sin duda. Porque lo que ocurrió ayer en términos diplomáticos es que Polonia, en la duda, inicia su investigación, convoca a su propio comité de crisis e inmediatamente invoca el artículo cuarto de la OTAN, que dice, bueno, si hay algún país que está amenazado en su territorio, en su sistema político, en su seguridad, bueno, se tiene que producir una reunión de los representantes de la OTAN con el secretario general en la sede de la OTAN en Bruselas. Y eso ocurre. Eso ocurre y ocurre 12 horas o un poco más después de que el incidente mismo tuvo lugar y, en consecuencia, ya hay más información. Y en esa reunión de los embajadores de la OTAN en Bruselas con el secretario general, después de que el secretario general ha conversado con algunos de los líderes de los países involucrados, entonces esto vuelve a un canal, digamos, normal. Y hoy día estamos viviendo con mucho menos preocupación que ayer en la tarde. Ahora, la alternativa era, Sebastián, que se comprobara que el misil había venido desde alguna batería rusa y eso equivalía a un ataque no provocado en contra de un país miembro de la OTAN. Y ahí aplica el famoso artículo quinto de la OTAN. Si es un ataque contra uno, es un ataque contra todos. Y en este ámbito, Sebastián, yo creo que lo que ha quedado claro también en este ejercicio que ha hecho la OTAN, con mucha prudencia, con mucha diplomacia, es que la OTAN tiene la voluntad política para responderle a Rusia cualquier provocación. Y eso, otra vez, o sea, el elemento de peligro aquí es muy grande, ¿no? Y en este sentido, claro, ¿cuál es el escenario que queda abierto? Porque hay una invasión que parece no terminar todavía, que suma este revierte que cualquier movimiento, errado o intencional incluso, puede agravar la situación, ¿no? Es una invasión que ya va para los nueve meses y no tiene para cuándo, digamos. Claro, y eso es más preocupante aún, FESA, si usted considera que los ejércitos rusos en Ucrania han sido derrotados una y otra vez. Primero, no pudieron conquistar Kiev, tuvieron que retirarse de una manera muy desordenada. Lo mismo ocurrió en la zona de la región de Kharkov, y ahora está ocurriendo en Kherson, en el sureste. Y esto ha ido obligando paulineamente al gobierno ruso a ir asumiendo algunas medidas bastante desesperadas, como llamar a concreción a 300.000 nuevos combatientes, que la información de la que disponemos dice que ni siquiera están siendo objeto de instrucción militar. No tienen equipo necesario, están siendo lanzados como carne de cañón al frente de batalla. La semana pasada los medios de comunicación europeos documentaron una suerte de canisería que se produjo por un batallón de más o menos 300 concriptos que entraron en la zona de contacto con el ejército ucraniano y fueron simplemente masacrados por la artillería ucraniana. Y el acto seguido, bueno, tuvo un ejército privado que pertenece a esta empresa Wagner, cuyo propietario es uno de los principales aliados de Putin. Y enseguida Rusia ha ido recurriendo incluso a presidiarios que están cambiando condenas en la cárcel por ir a combatir con un sueldo que en principio es bueno, pero parece que no lo es, al frente en Ucrania. En consecuencia, lo que uno observa es que el gobierno ruso, y Putin en particular, lo que ha hecho en estos meses de invasión a Ucrania es acumular derrotas. Y en estas derrotas Putin nunca está presente porque en esta escenificación que vimos a comienzos de la semana pasada del retiro de los ejércitos rusos de la región de Gerson, aparece ahí este ministro de Defensa que está escuchando una presentación de un general ruso que le está explicando por qué se tienen que retirar de Gerson, y él le dice estoy de acuerdo y en consecuencia procedamos. Pero en este ejercicio no está Putin, y Putin no está en ninguna de estas malas noticias. Ahora, ¿cuánto le puede durar esta circunstancia favorable a Putin? Es difícil porque es difícil de estimarlo, porque Rusia es una sociedad muy oscura, muy densa, muy específica, muy rusa. Y yo creo que en eso muchos de los analistas internacionales se equivocan al tratar de aplicar criterios que son válidos para nuestro tipo de sociedades a lo que ocurre en Rusia. Es un misterio en realidad. Bien, Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para entender mejor lo que está ocurriendo en el conflicto y en la guerra en Ucrania. Gracias, Jorge. Me he encantado. Buen día. Nos vemos. Bien, vamos a hacer una pausa. 10 con 30 y ya estamos de arriba. Ya, nos vemos. Gracias por ver el video.